El torneo regular Apertura 2015 llegó a su fin y quedaron definidos los 8 invitados a la lucha por el título. Pumas quedó sembrado como número 1 y en la última jornada visitó a las Águilas de la América en un partido donde los universitarios ya no buscaban nada y jugaron más por el orgullo que por los puntos. Las Águilas de la América buscaban el triunfo para ascender en la tabla de posiciones y tenían la oportunidad de quedar tercero y a pesar de ponerse arriba en el marcador no supieron conservar la ventaja y el partido que fue de mucha intensidad finalizó con un empato 1. Con este resultado el América bajó hasta la sexta posición. Los Diablos Rojos del Toluca resubieron a los rayados del Monterrey que ya llegaban eliminados a este partido. Sin embargo no querían ser el escalón de los toluqueños para que estos ascendieran a la segunda posición y lograran su boleto a la Copa Libertadores. Los Diablos se mostraron muy superiores a los de la Sultana del Norte y terminaron ganando el partido con marcador de 3 goles a 1 con lo que ascendieron a la segunda posición de la tabla y aseguraron jugar la Copa Libertadores. León que llegaba a la última jornada con esperanza de Copa Libertadores recibió a Dorados de Sinaloa, últimos de la tabla general y del porcentaje. Los panzas verdes de León tenían que ganar y esperar a que Toluca no sumara 3 puntos para ascender a la segunda posición. Los panzas verdes no tuvieron problemas en derrotar al Benjamín de la Primera División con marcador de 3 goles por cero. Sin embargo Toluca hizo su trabajo y los del Bajío quedaron terceros de la tabla. Jaguárez de Chiapas y estaba calificado a la fiesta grande y buscaba mejorar su posición en la tabla al recibir en el Víctor Manuel Reina a los tuzos del Pachuca ya eliminados. Los tuzos opusieron resistencia, sin embargo cayeron derrotados por los de la Selva Lacandona por 3 tantos contra 2. Jaguárez ascendió al cuarto lugar de la tabla y recibirá el partido de vuelta por los cuartos de final en su casa. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya tenían un boleto asegurado para la liguilla, sin embargo buscaban un triunfo que los colocara entre los cuatro primeros. Sin embargo se encontraron con un cruz azul ya eliminado y sin presión que jugó su mejor partido de todo el torneo y le sacó el empate sin goles a los dirigidos por el Tuca Ferretti. Con el punto ganado Tigres se colocó en la quinta posición de la tabla. La Franja del Puebla ya tenía invitación a la fiesta grande y el viernes visitó a los Gallos Blancos del Querétaro que ya prácticamente estaba de vacaciones. En un partido cerrado la Franja consiguió el empate a uno que lo situó en la séptima posición de la clasificación general. En el partido donde más se jugaba Monarcas Morelia recibió a los tiburones rojos del Veracruz. El equipo que consiguiera la victoria tomaba rumbo a la liguilla, el otro se despedía del torneo. Los tiburones se fueron al frente, sin embargo Monarcas logró empatar y a escasos minutos del final Veracruz consiguió el 2 a 1 que los calificaba a la lucha por el título en la octava posición. En los demás resultados, Xolos de Tijuana derrotó dos goles a cero a los zorros de Latras, mientras que Santos Laguna derrotó a domicilio a la chiva rayada del Guadalajara por 3 a 0. De tal forma los cuartos de final de ida se jugarán de la siguiente manera. El miércoles por la noche América recibe a León en el Azteca, Tigres en el Volcán contra Jaguares y Chiapas. Para el jueves en Veracruz los tiburones se enfrentan a los Pumas y la Franja del Puebla le hará los honores en su remodelado estadio a los Diablos Rojos del Toluca, informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Pobre me.